Como una parvada los aviones se miraban Y entre foselas que viajaba la colombiana Ellos así la transportaban El radar más decretaba La colocaban con los güeros y los verdes les llegaban Muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos Rusos, orientales, colombianos e italianos Fuerte exponente en el mercado Por eso fue de un alto mando Su nombre fue Amado Carrillo Leyenda en el contrabando En su mente bajaba una idea muy brillante Metí re loco que los aviones comerciales Y su arruina se estrenaba De sol luego ya se miraban Y lo que listo fue metiendo fueron muchas toneladas Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el viento Era directo y sin escalas En cinco días la América entraba Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria Red de oro blanco, no de tantos apodos Controla el mercado, velo eso a su modo La discreción o eso grande Y arreglo con los generales Doscientos millones de verdes Cientos serán semanales Surgen las preguntas con relación a su muerte Que si falleció, que si es leyenda viviente La nave 727 Que recorrió los continentes Tal vez si sigue por los cielos La duda queda pa' ustedes Y eso es todo compadena Uno pa' adelante papá ¡Suscríbete al canal!